¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que estoy bastante bien, vamos a juntar el capítulo número 19 ya de esa que ya hay risa Que ya se nos está acercando al final, tristemente Se nos está acercando al final, gente Estoy viendo que el avance está aquí porque aquí no sale No sé por qué no ha salido literalmente ni ayer, miércoles, ni hoy jueves Que digo, qué raro, digo, no sale, ahora saldrá, yo me descojonaré Así que nada, lo estoy viendo por aquí, menos mal que salió en mis temes Y me he metido en Twitter para decir, está aquí, menos mal Así que vamos con ello Si me escuché la voz rara es que estoy a punto de quedarme sin voz Vale, a ver, el capítulo como tal no estuvo nada mal, me gustó bastante Obviamente al final se demostró que el padre no estaba muerto Y obviamente el senpai es un mastodonte, un genio que se dio cuenta de Cuando... cuando vio el dibujo de Ligri y tal Con palabras orejas y tal De... de Abankiri y tal Pues se da cuenta de que tiene el mismo estilo de dibujo que el padre de... De Arya, Kisaki Así que vemos que sí... Sí era... El padre que se había puesto a dibujar la selección de su maestro Porque aquí nos cuenta que su maestro fue el que dibujó a Risa Con lo cual pues... Ya estaba... Ya estaba más o menos la idea del senpai No, obviamente no lo confirma y tal Pero igualmente no lo afirma al 100% Porque obviamente no se sabe Pero por si acaso le ha dicho Oye, yo lo digo... No lo aseguro Pero en cuyo caso Puede que esté vivo Así que... Recemos que esté vivo Y tú, Arya, pues... Darlo todo para demostrar a tu padre Que ama su manga Así que nada También a la par nos cuenta A la par la perspectiva del padre De... De que estaba... De que estaba ahí Le cuenta a su empleado De que... Tuvo un fan Que después escribió esa carta Un poco sospechosa y tal Y... Pues nada Al final vemos que... Que se arrepiente El mismo... El mismo Kisaki se arrepiente Pero al final vemos que... Que ya había escrito otra cosa Y que le agradece al niño Por decirle esas cosas de su manga y tal Pero que ahora no quería De que sufriese ni bullying Ni nada Así que... Pues al final vemos que... Que si se arrepiente Y dice Ah, espérate Que también tenía a mi hija Jijiji Pues nada Al final, gente Nuestro... Nuestro tosan también So, los tosan de Arya Nos comenta De que tiene la misma edad Y eso me quedó flipando Que el niño que le escribió la carta Con lo cual Yo me quedé flipando O sea que Arya Y el senpai Tienen la misma edad Con lo cual Me quedé flipando De verdad Así que... Happy Happy todo La verdad Tiene más oportunidades con Arya Pero bueno Quitando eso Quitando eso Me encantó ver al padre Así que está bien No está mal Y obviamente también Luego nos explica a la madre Que su padre no está muerto Sino que lo que hablaba Con la abuela Porque básicamente Básicamente Tenía la madre Un conocido Que le dio dinero Y tal Y al final acabó Yéndose con Diosito Y pues no le pagó Sus deudas Pero bueno Que la madre decía Que le quería pagar Y por eso Todo se mal interpretó Así que nada Al final Pues como digo Llega la Comic Con Ya ha hecho Arya Su traje Que queda hermosísimo De verdad Genial le queda Y Y lo van a dar Todas las chicas Claro Aquí dice Hostia Pues está jodido Porque nuestra querida Nuestra querida Mayuri Sensei Nos acaba diciendo De que está jodido Porque a ver La Comic Con Pues hay mucha gente Y tal No sé qué Va a ser muy difícil Que esta cage Y tal Aunque estéis las Las en ascenso Las corporales en ascenso Va a estar muy complicado Así que lo que decidí hacer Es Pues Nuestra querida Nuestra querida Mikari Pues lo que acaba haciendo Es decir Oye Que Que voy a promocionar Como en las redes Y esto Eso Porquería Porquería Vamos a publicitar En la tele Y ya está Todos se quedan flipando No sé que ya Mikari Que queda La del senpai Y tal Y poca cosa más Le pide Que cualquier cosa También le puede hacer cosplays Más 18 Con cara de What Pero bueno Como digo Al final Vemos que Que ya ha llegado La Comic Con Están todas ahí Y pues A arrasar A demostrar El amor Que tiene Aria Por la Valkyrie Y por El trabajo de su padre Y a darlo todo Que de hecho Al final El padre acaba diciendo Que si va a ir A la Comic Con De verano Así que Pues Eso fue el capítulo Me gustó Bastante bien Así que Venga vamos Capítulo 19 La Comic Con De verano Vale Ahora ponemos las imágenes Un momentito Vale Es hora de La Comic Con De verano La mañana Del primer día De la Comic Con De verano El senpai Iris Y las demás Hicieron los preparativos Perfectos Entraron al lugar Que por cierto También se desvió La escena en el tren Como iban Y tal Bastante bien Y bueno Nosotros estamos diciendo Me hablo con su Jaren Y tal El pibe Luego le dicen No Eso es entre otakus Me da su cara Y ya está En fin Allí fueron testigos De una gran cantidad De participantes Generales Y cosplayers Los cuatro nuevos cosplayers Parecen sorprendidos Y nerviosos Cuando la cantidad De personas Resultaron ser Mucho mayor De las que esperaban Sin embargo Hoy todos Están dando De ser el número uno En el lugar Para Arya Y su padre Luego Después de cambiar Esa ropa Y los demás Encuentra Su traje de cosplay Angel Airborne Corpse De Lirgarden Y acumula Por primera vez Ahora se levanta El telón Ponga una materia caliente Y dura Entre los cosplayers Hostia Es que es verdad A ver Para que vamos a mentir Va a estar jodido Va a estar jodido Ahora Porque hay Muchísimas Pero muchísimas Que van a estar ahí Y Va a estar jodido Va a estar jodido Destacar Pero se va a intentar Gente Se va a intentar Destacar Por cierto Con razón Lo de la semana pasada Que dije El perro Tenía razón No va en coña Tenía al final razón O sea El perro Que lleva a Arya Y las patas Que me lleva a Arya Muy legal todo Pero muy legal Pero bueno Aquí vamos a Aquí a las cuatro No ya se A por todas Las cuatro No me jodas Que va a tener Su puta arma Cada una ¡Hostia puta! Cada una tiene su puta arma Señores Cada una tiene su puta arma No amigos Ya se volvió God Vamos a una No Digo Hatsune Miku ¿A poco sí? ¿No? De carreras A Mayuri La vemos ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡GOT! Encima con Uy no Con un one shot No Con un one piece One piece No señores Con una pieza Dios señores La ropa que me llevo a Arya Cuidado Repito El perro y las patas Que me lleva a Arya Es un peligro Bueno No nos ha sido incógnito Bueno Recordemos que Mikari Obviamente Como es nuestra Nuestra modelo Y tal Pues obviamente Quiere que ir de incógnito Está claro No puede mostrar No puede ir mostrando Ni nada Es que tiene que ir de incógnito Porque si no No la van a recoger ¿Vale? Así que Aparte que ya ha dicho Que iba a ir Pues peor todavía El senpai La poso aquí Emocionada Borra el alien god La emocionada Hay aquí Otras dos Que las vemos aquí También haciendo cosplay Como demoncitas Bastante cucas Nada mal Así que venga Vamos con el título avance Que no lo puse Porque soy un master Buena esa Te relajas Aquí no 53 Sí Vale Pues venga Vamos a ver como se llama El título del capítulo Vamos a la convicción De la no Vale Pues sí Estaba bien Va duro Va duro Va duro Vale Ahora sí Disfrutad La ganancia Lo comentamos Y empezamos Que no está Para el capítulo De mañana Viernes Así que disfrutadlo Que se viene fuerte La cosa Díliel Gáiden Díliel Gáiden Díliel Gáiden Sí ¡Sí! 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 ¿Eh? ¿Nani? ¿Nani? ¡Líliel! ¡Li... ¡Líliel! ¡Líliel! ¡Bakha! ¿Bakha? ¡Bakha! Es que no puedo decir Lo que se viene Va a estar genial La verdad Así que venga Vamos a comentarlo A ver quién nos trae Y prepárense Prepárense Porque se viene Bueno Vamos aquí a Líliel Son el panel de manga Y tal Está leyendo el senpai Nos mientes espera Y el senpai La vemos emocionada Like always Conozca aquí a Líliel Y tal Vamos aquí a Nonoa Vamos a Mikari Como un poquito preocupadas Se las ve A ver Preocupadas Por algo Y el senpai Como bastante Emocionado Y vemos que está Dando un discurso A todas Dando a Lílis Bueno las cuatro A Lílis Sabemos aquí A la medio hatsun de Miku A esta demoncita Y tal Que van de Son gemelas Parece ser Coño coño ¿Qué ha pasado? What? What? Y se ca... What? Viste como pum 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 Vale ¿Vale? No sé de estos Escenas rápidas Pasadas Aquí que vemos Que está Hay una señal Que indican algo Vemos a Arya Como mal O deprimida Y que Nonoa Le va a coger la mano Otra vez Y vemos aquí Otra vez a Arya Parece que El mensaje O sea El panel O el nombre Coño Me saluda el cartel De un nombre Y imagino que sea El padre Reduzco ¡Hombre! Oguno Oguino Perdón Con Maguino ¿No? Entiendo que es Maguino Dios A tiempo que lo vemos Aquí Lisa Se la ha impactada También Muchos frames De muchas cosas Mayuri Senso Y pues nada La comiquet Señores Oh Oh Haber visto Ahí a A mi querida Mayuri Que cosplay Que siempre No salía Ni nada Oguino Ni de Maguino Así que van a salir Bien Así te podemos Se desvea De verdad Vale Vamos a ver Que dice el senpai Dice el senpai Lili 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 Al final No lo abandonaste Este mundo Y hoy Después de la batalla Os lo pido De todo corazón Quereis Lo mejor De vosotras Y mostreis Vuestro genial Cosplay A Kisaki Sensei Como bueno Otaku Que sois Vale Lili Vale Quiero que respondáis Todas Vale ¿Eh? 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 ¿El qué? ¿El qué? Dice Mikari Lili 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 A ver Lo de Lili El primer líder Son el senpai Y Ririsa Ahora están Nonoa Aria Y Mikari ¡Makuha! ¡Explosivo! Sí, ¿no? Vale Lo quiero Quiero ver Es esto Por favor Quiero ver Esto Quiero ver El frame De esto Un momento Vamos a silenciarlo Quiero ver El frame De esto ¿Qué pone? Porque parece Que se lee En inglés Algo Parece que se lee En inglés Algo ¿Puedo bajarlo Más de 025? Eso no lo sabía Dressing room ¿Vale? El cambio De O sea El lugar De De vestimenta Coño El vestíbulo Yo creo que Si es lo de Kisaki ¿Eh? Tiene pinta Que es lo de Kisaki ¿Eh? A la Oeste Tejado Exhibición de área ¿Vale? Yo creo que Si Tiene que ser Lo de Lo de eso ¿Eh? Me da a mi La sensación Al menos Que si es Lo de Kisaki Al menos Lo del padre O sea Que parece Que su parte Firmando Por ahí Nada mal Nada mal Así que Veremos Que no sale El capítulo Para el día De mañana Viernes Pero vaya Va fuerte La cosa Va muy fuerte La cosa Y hay muchas Ganas Así que nada Es que decir Yo que lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Tiene que ser